Guerrero, terminaron ganando un buen partido los Leones ya para celebrar la clasificación. ¿Qué puedes decir del juego apretado frente a los simios? Bueno, antes que todo, vamos a dar la gracia a papá Dios. Una victoria más, cuerpo técnico, a mis jugadores. Creo que fue una victoria muy difícil, porque saben que ellos tienen buen grupo. Tienen buen grupo y juegan muy bien. Y creo que fue una victoria un poco difícil. ¿Cómo te evanúas la temporada regular de Leones? Una temporada con muchas altas y bajas, como todo ese equipo, pero ahí seguimos mejorando. En el caso tuyo, eres un jugador que terminaste entre los líderes de anotación, los líderes de rebote, porcentaje de tiro. ¿Cómo te evalúas tu temporada? Una temporada buena. Cada vez que salgo a jugar, salgo a dar al máximo. Y siempre que salgo, salgo a darlo todo. No salgo atento a números ni nada de eso. Aunque este fue tu séptimo partido seguido, notando 20 puntos o más. ¿Qué has pensado tú, ya terminamos pases regulares, en el tema de tu candidatura al jugador más valioso de la liga? ¿Has pensado en eso? Bueno, uno lo piensa, porque tú sabes que en las redes a veces uno se mete y ve varias cosas. Pero allá ellos, si me eligen, si no, hay que seguir trabajando. Tú cargaste la ofensiva de Leones todo el camino, pero tú, personalmente, ¿crees que mereces el premio? Sí, es uno mismo, claro. Uno siempre va a uno, ¿entiendes? Uno siempre va a uno, pero allá ellos, sí, sí, si no, seguimos lo mismo, trabajando fuerte cada día. ¿Cómo ves al equipo ya para la fase eliminatoria ahora? Tenemos que seguir mejorando varias cosas para seguir escalando más adelante. ¿Y tu opinión general con los equipos que clasificaron? Bueno, yo creo que los equipos que nos vamos a enfrentar ahora, si están adentro es por algo. No podemos minimizar a ningún equipo, tenemos que venir a trabajar duro cada partido que nos toque. ¿Rival a vencer? Ajá. ¿El rival a vencer de los cinco, el más fuerte? Son todos buenos, son todos buenos. El enemigo no se subestima, así mismo como dice Gaby, si ellos están adentro es por algo. ¿Mensaje para las fanaticadas de los Leones? Que sigan apoyando, que ellos son el cierto hombre, ¿entiendes? Y aquí lo esperamos siempre.